Por ejemplo, si Marcelo gana el Martín Fierro, que es un número puesto en conductor, porque lo merece. El siguiente año ya Marcelo no tendría que estar, porque si no, de un año a otro no dejará de ser el mejor conductor. Podemos repasar esta estación. Pero si es el mejor del año, ¿por qué no va a estar? Bienvenidos a premiar al mejor del año. Porque hay que abrir camino a los nuevos, mi amor, que la rompen, que la gente lo sigue, que la gente le gusta. Se encarcelan a la gente, mi amor. Se encarcelan con cuatro figuritas. A nosotros también nos gusta. La furia de Paula Varela. Vienen siendo aplaudidos por la gente de hace un año. Agarraron, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir, yo soy inundante. Y por eso está internado, Paula. No, estoy enojada. Vos vas a entrar en baile, Paula. Sí, porque yo con los martinfierros saben que entro en cólera. Vos vas a entrar en baile. Porque a mí, a lo que me molesta es la injusticia. Vos vas a entrar en baile, te digo. Gracias. Tú vas a morder y la manzana, tinta, 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 tinta. Vos vas a entrar en baile, te quiero contar que me mantiene la cara. ¡Aquí me pierdas la cará! ¡Argentina! Con todos los géneros, todos los ritmos en su cuerpo. Yo voy a decir mi editorial ¿Por qué estos dos hombres? Si no es por chupar de nada Respira igual, tranquila Muy lejos de mí Agarraron un fierro caliente Hicieron un éxito Que pocos hubieran podido hacer En más ninguno Lo hicieron, la rompieron Hoy después de un año de ese éxito Están acá en Canal 13 En una de las mejores pantallas Y la siguen rompiendo Porque ganamos todas las mañanas Con respeto a la competencia Y ni siquiera ¿Qué es lo que estábamos? No, no, no Y es que nada Más allá de nuestro caso Tomá, Paula Calmate que te hace mal El tema es que Me gustaría ir más a fondo Con lo que estás diciendo Sacándonos a nosotros Te agradecemos lo que decís Es la verdad Pero vos hablás De algo que me parece Que es más profundo Que es esta cosa De escuchar o no A la gente Al público A lo que pasa en las redes El amor popular En todo caso En la planilla de rating En lo que pasa con Seguir sentando Y nominando Gente que ya ganó 30 a Martín Fierro Que le sigue dando Y hay nuevas generaciones Y hay nuevas generaciones Donde entran unos pocos Es verdad Entran unos pocos Y no un montón Que también merecería Merecerían Ni siquiera digo Mereceríamos Merecerían En todo caso estar ¿Hay autocrítica ahí o no? En esto que dice Paula Absolutamente Pero ¿Sabés qué pasa Paya? Con el mismo énfasis La señorita Paula Varela Si no llega a estar Ternado Tinelli Estaría parada Gritando Diciendo ¿Cómo no está Tinelli? Y cuando hablan De los grandes ausentes De la fiesta Y no estuvo Marcelo Tinelli Esa fiesta Está desapareciendo Por eso digo Que son una suma De contradicciones Quizás este año Ya no tendría que estar Porque ganó muchos Y tiene que dar espacio A los nuevos Le tienen que ganar El joven que venga Sangre nueva El joven que venga Y Paya y Lucic Que son sangre nueva Y que vienen con todo Y que es muy probable Que el año que viene Estén ternados Tendrán que conducir Mejor que Tinelli Para estar De hecho Pueden estar en la terna Y pueden perder Y está muy bien igual Y es un reconocimiento Sí, pero se mean Por los consagrados De tres de cuatro De cinco Es maravilloso Disculpenme Voy a defender a Aptra Me ponen en un lugar Absolutamente incómodo Tener que vender a Aptra No pensaba tener vida ¿Por qué? Seme sincero Pará Que ahora me enojo yo Seme sincero Seme sincero Que decís ser bien Para los consagrados Si en esta fiesta Si en esta fiesta No están Mirta, Susana y Tinelli Vamos al corte